Luna, tengo algo para darte. Un delivery para la chica delivery. ¿A mí? ¿Para qué? Sorpresa. Quiero que vengas conmigo. No, 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 pero ¿para qué? ¿Ahorita? No, 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 sabes que yo no puedo... Ah, ¿querés seguir adivinando? Vamos a averiguarlo. No, pero nos vamos a perder el open. Ey, es muy importante para mí. Por favor, quiero un sí y una sonrisa. Vamos. Vamos, Mateo. Mateo, neta, no sé para qué me trajiste. Ah, no seas impaciente. Bueno, ya deja de hacerte el misterioso, ¿qué es? Tengo que mostrarte algo. Algo muy especial. Algo que vengo planeando desde hace mucho tiempo. Oye, ¿no te ibas a presentar en el open? Tengo un tema preparado, pero no era para el open. Es para una persona muy especial. Siento, espero, desespero, no soy yo. Soy quien brilla, mira el rostro de cartón. Tú vienes a quebrar la soledad. Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas. Siempre juego con mis reglas, hoy ya no. Tengo todo y al tenerlo no soy yo. Buscando en el amor sin condición. Me arredo, te encuentro y no sé a dónde voy. Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo. Y si me engaño para estar vacío en esta libertad. Yo soy lo que siento, te miro y espero. Dame solo un poco de paz. Buscando en mí te encuentro. Quiero sentir lo que más allá. ¿Y qué? ¿No me vas a decir nada? Sí, de verdad que es hermosa. Me dejaste sin palabras. Me parece que voy a tener que cantarte un poco más seguido. De verdad que te pasaste con la canción. Es muy linda. Sentí como si me transportara a otro lugar. Estoy muy sorprendida, de verdad. Esa es mi especialidad. Bueno, ya, ya, regresó. El chico fresa de antes. Muy bien. Oye, no sabía que escribías tus propias canciones. Hay muchas cosas que no sabes. ¿Ah, no? Cuéntame. Para escribir esta canción me inspiré en alguien muy especial. Alguien que me hizo ver la vida de manera distinta. Se ve que es una persona muy especial para ti, como para que le hayas escrito una canción, ¿no? Bueno, ya sabes que soy muy indiscreta, ¿verdad? ¿La conozco? ¿Quién es? Sí, la conoces bastante. ¿Es neta? Oye, ¿quién es, quién es? Ese tema lo compuse para... Perdón, perdón, Esimón. Mateo, Esimón, es que me tengo que regresar para el roller. ¿Te vienes conmigo? No, yo me quedo acá un rato. Quiero tomar un poco de aire. Bueno. Bye. Oye, me tienes que contar quién es esa chica, ¿eh? Uh-huh. Esa chica eres tú.